Tome la mejor decisión para garantizar el éxito de sus hijos en la mejor opción, institución educativa privada, María Molinari Reategui. Educación con altos estándares de calidad en la enseñanza, en todos nuestros niveles educativos, con una metodología entretenida, participativa y con visión de futuro. Ven y forma parte de la familia exitosa. Ven y estudia con los ganadores. Aperturamos matrículas para el siguiente periodo educativo 2024, en los niveles primaria y secundaria. Nuestro compromiso con la excelente plana docente es convertirte en un triunfador. Ubíquenos en la urbanización Laura Bozo, Pasaje Miyashiro 353, por una obra bien hecha. Dirigido por el licenciado en educación Daniel Rodríguez Lira. Últimas vacantes, institución educativa privada, María Molinari Reategui.